Hola, Iván Fomina y Amon Roy, que te quiero saludar porque te quiero mucho, porque estoy muy agradecida de las cosas tan bonitas que me pones, soy de tus primeras actrices y solo tengo celos de Amparo Muñoz, porque será... Total, que eres divino, que eres cariñoso, que eres generoso, que eres amoroso, que cómo nos tratas y cómo hablas de nosotros, que te quiero muchísimo porque eres divino, igual que todas, como por todos mis compañeros, te portas divinamente. En cualquier momento los pones algo bonito a todas. Gracias, Iván Fomina, que te quiero. Gracias.